Buquín Flores No soy muy hincha de Claudio Pizarro No, no, no me gusta su juego Porque él quería que yo saque a un entrenador y que lo meta a él Me pasó el problema de Macheto Gómez que supuestamente yo lo había incado Y él andó por mal camino también, me metió mi latigazo Si contara la anécdota de esquina, vas a salir corriendo Y ahí me dé calato Esos viajes de cantolado, de chicos, que uno veía los recortes, el nuevo Pelé y todo eso ¿Qué te acuerdas tú de esos viajes a Noruega? A Noruega, a Suecia ¿Jugaban ahí Noruega, en Suecia o era facilito? No, 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 ya era... Imagínate, iba a ir por todo el mundo, después Colombia, Argentina, Brasil, en toda parte Europa Mario Gómez Él en ese tiempo tenía una discusión con una chica Y yo también quise darle a entenderle que él guarde un poco la imagen Entonces él entendió más, se interpretó más las cosas Y hubo un pequeño problema Pero ya sé lo que habla de la historia Pero ahora somos patas Cuando vi de Chiclayo conversábamos Ahí comemos algo, damos una reunión Incluso hemos pasado años nuevos juntos y todo ¿Qué ha pasado años nuevos con Machito Gómez? No, 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 lo que pasa es que Caramelo se agarre muy amigo de él Y es amigo mío Y es un dilexto para Caramelo, ¿no? Con cualquiera va a ser que se unió a los dos y de ahí nos hicimos patas, ¿no? Y ahora estamos bien, compadre Jugador Machito Gómez Estos juegadores son marcadores así con huevos, con temperamento Con espíritu de lucha, de ganadores, ¿no? Muy pocos, no esos juegadores que están saliendo Y Mario tenía eso y tiene eso hasta ahora, ¿no? Todo una falta que tiene su sanción Él la sabe y que a una directiva la pondrán ¿Te dirigió un alianza, Pinto? ¿Me dirigió un alianza? Oh, un personaje, un personaje de Javier Pinto Y dos días antes me dijo Tú te concentras dos días antes ¿Qué pasa, profe? Me dijo, ¿por qué me concentras dos días antes? No, mijo Si no, no juegas el domingo Tenía a las 7, salgo a las 8 Y dije, voy a salir para una vuelta O para quedarme un rato para ir a la puerta del matute, ¿no? Había dejado en Carroca Había que dejen tres perros en la puerta Yo cuando yo cuide venir a la puerta Los perros Ya no pude salir, ¿no? Me dejó ahí hasta las 7 de la mañana, ¿no? Los dos días me tuve, lo soltó los dos perros No, mijo Es lo único que vos juegues, ¿no? Chalaca González, campeón del mundo Chalaca González, campeón del mundo Chalaca González, campeón de... El mundialista por venir, ¿no? Ese es tu padre de futbolística, ¿no? Chalaca, mi padre, mi padre, sí Para mí el peor entrenador y mal tipo que tiene Se llama Oprina, Diego de Oprina ¿Era el Pinaíto Oprina? Para mí es el peor ¿Y por qué no le hice un favor una vez de meterlo al Boyce? No Porque él quería que yo saque a un entrenador y que lo meta a él ¿A qué entrenador quería que sea? A Chevo Salazar ¿En serio? Yo quería que lo saque a Chevo Me fue a buscar a Chevo porque lo saque a Chevo Y le dije, yo no soy el presidente y no es ético Recibar a un amigo Yo creo que entrenadores así no lo debe A ver, que te mire a la familia ¿Está cuidando a la familia? ¿Qué es el mejor entrenador? ¿Tú sabes que opino un montón muchas veces de los equipos por mal tipo? ¿Por mal tipo? Por estar ¿Por mirar propiedad? Por mirar propiedad ¿Y en la casa? ¿Va a mirar el carro? ¿Va a mirar? ¿Va a mirar? ¿Va a mirar? ¿A tu casa entrena? A mi casa, no sé Es un peligro, es más peligro que si un monos junto con metralleta Todos los cantantes, la de tía Feliacruz también ve Tinto Bome Te quede la gente, donde vas Si no vas a menos estar con Cuquín al costado Puedo moverse tranquilo Solo capaz de ser diferente Soy uno de los últimos jugadores emblemáticos del Boyz, y eso la gente es hincha del Boyz. Estos murales acá, falta uno con el rostro de Coquín, ¿no? Lo que pasa es que acá los murales, en el callado de la pared, son todos los que son finados. Yo estoy vivo todavía, pero... Algún día va a estar tu rostro ahí. Algún día cuando me toque partir de repente, no sé, yo creo que... Más que tengo, me gustaría que me pinte el único ídolo y sin Dios, ¿no? Que te ha salvado la vida varias veces, ¿ah? No, Chav, y soy agradecido, yo soy un agradecido de Dios, mira... Esa caída de quinto piso, Carlos, no se salva a nadie. Nadie, mayormente el 100% se salva el 2%, el 1%, ¿no? Y si se salva queda pésimo. Sí, yo, gracias a Dios, yo voy a caminarlo, porque lo mío es muscular, no más ya, ¿no? Pero, ¿no? Y me dio el don de jugar al fútbol, y no, soy un agradecido de Dios, yo siento que él me ilumina, pero cuando también andó por mal camino, también me metió mi latigazo, ¿no? ¿El peor error de tu día? Haber parado a un gente que no tenía que haber parado, ¿no? Y, 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 y haber, pues, eh... Tenía un vicio seguro, ¿no? Que no quiero ya tocar el tema, pero, ya ha sido el peor error de mi vida. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. Al momento dice, ya toqué fondo, ¿hasta acá nomás? Sí, sí. Yo lo sabía, te enseñan, te van golpeando, te van 41 años, ¿verdad? No entiendo que me he vuelto un santo, un pastor, pero... Como todo ser humano, ¿no? El problema es cuando... La libertad no es el problema, el problema es el libertinaje, ¿no? Cuando hubo libertinaje ahí vienen los problemas, cuando viene libertad no pasa nada. Pero no mire para todos lados, pues, está tranquilo, este... ¿Cómo surge? ¿Sabes? Acá de estas nubes... Estoy contigo, estoy tranquilo, ¿no? La gente más recibe con cariño, ¿viste? Si yo te contara la anécdota de esquina, vas a salir corriendo. Jимony, ¿os la genes están fitting? No son las salsas duras, no son las salsas, bueno, son las de Héctor từ láb vai, Marco y Santiago, ... el gran combo... Pero no bailas? No, no beard, pero... ¡Ah, bailaste mi gran choa! Claro... Y por qué, bueno, no Shitín me yachivo que sea malo, ¿verdad? Usted no baila. Mario Jari ha sido rey, ha sido eliminado. ¡Qué abuso! Los mejores momentos míos en el club fueron en el boy. Ustedes a mí en Arabia. Después fue en Arabia Saudita, en el alquilar, en el equipo. Uy, precioso. En el equipo del rey jugué. En el Riyadh, después tuvieron el patadense. Lo mataste hace ocho meses en Arabia, ¿no? Que ahí... Uy, era terrible. Eres un poquito más chiquillo, más inmaduro que ahora. Sí, yo cuando jugué en Arabia, oye, quería tomarme un traguito. Quería darme una vueltita por ahí, ¿no? Tenía que irme parejito, para el Cairo. En una hora, ¿no? Cada vez que viando un día y medio de descanso un día, agarraba mi vuelo de Riyadh para el Cairo, una hora y media. Me salaba. Ahí me podía, tenía más soltura, ¿no? ¡Fuerte, fuerte! ¡Hachay, machete! ¡Hachay, machete! ¡Hachay! ¿Te peleaste mucho en el fútbol? ¿Estás peleado tú? Porque no se tiene la idea de que el coquín, el callado, pero nunca se te ha visto peleando. ¡No, no, no! ¿Lo que pasa qué? ¿Eres bueno para el golpe, para la pelea? Regular. Regular. No estoy tan bueno ni de mal. A veces me ha tocado perder, ¿ah? A veces he perdido. Una vez me trompeé con Tony Aguillas. ¿Con Tony Aguillas? ¿Qué le aparece después de los potrillos? Claro, aparece después de los potrillos. ¡Curotó, papi! ¿Cómo le conoces todo? Sí, me maña. ¿Vos te mandas de alcalde? No, no, pero te he pensado en ser regidora. No, regidora. Te he pensado en ser regidora. Un poco para ti regidora. No, alcalde no. Un pleno partido para la liga, ¿no? Él era muy rápido. Caían puñitos por todos lados. No sé qué hacer. Nos tuvieron que abrazar, ¿no? ¿Te pegaron? No, no, no. No él, pero ¿algún caso así? Sí, he perdido. Todos los que somos peleadores, como es mi casa. Pero hoy hemos recibido. Sí, pero hoy hemos recibido. ¡Pelador de papa eres! Tengo ya el presentimiento. Tengo en mi corazón. Oye, yo tengo el presentimiento. ¡Hasta, chico, papi! ¡Hasta, chico! Y siempre dicen cuquín. Toda una autoridad. Que Dios lo ha bendecido. Con un pequeño detalle. Con un pequeño gran detalle. ¿Verdad es eso? Lo que pasa es que una vez le pedí al chino Mirachiro que me prestara su lucha, su camerino. Y entré al de él. Y cuando yo entro había un puro hombre. Cuando salgo, sabía que había un puro hombre. Salgo. Pero dentro de un hombre había unos machos menos. Unos machos menos. Que era la producción de Mirachiro. Y salgo y me ve calato, ¿no? Y ahí... ¡Ay, viejo! ¿Cuándo? ¡Primer tiempo maravilloso! Tengo el título durante 25 años. No sé, ahora en la nueva generación se... No sé, en la nueva generación me han quitado... ¿Qué te haces de la nueva generación? Impresionado. Bueno, va a quedar maravilloso. No, pero tuve... Durante 25 años fui el príncipe. Hay historias del novio Bernal. No, yo era mi hijo de... ¿Qué te ha pasado a Roberto Martínez? Mi hijo de... Roberto era especialista Mirando. ¿Te dirigió Robertito? Sí, me dirigió a Borbóis. Me dirigió a una muy buena persona, muy buen entrenador. Y yo la ganí un sincha a la U, pero cada vez que juega la U deseo que la U gane por... Por bien de Roberto y por bien del Puma, que también es otra buena persona. Si viene un argentino es un monstruo. Si viene un colombiano es un monstruo. Si viene un brasileño es un monstruo. Y nosotros... No nos apoyamos entre nosotros. Porque yo, yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Escuchen bien, yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede entender la mala. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? Claro, cuando pasó el problema de Machito. Cuando pasó el problema de Machito Gómez, que supuestamente yo lo había brincado y todo ese problema. Si me acuerdas tuvimos una diferencia. Yo pagué por otro, o sea, porque yo no había dicho nada. Te voy a tener una diferencia con mi tío Arturo, ¿no? ¿Te acuerdas que tú te salió del grado por abajo? Había venido a Argentina, creo, y estaba en el Bois. Ahí fue el problema. Y justo ahí tú estás llegando a la barra, la barra de este. ¿Te fueron a ajustar? Sí, tenés. Tu oficina por el fútbol, ¿de dónde nace? En la familia había gente de fútbol. Oye, bien raro, de verdad. Mi familia nadie juega, pero en canicas. ¿Aladí? Nadie. Papá, no, hermanos. ¿Hermanos cuántos son? Éramos once. En ese tiempo no tenía televisión mi papá y mi mamá. Pero allá quedamos ocho menos. La idea es despedirte jugando. Quiero despedirme para una cancha y patear mi última pelota como en una cancha de fútbol con al lado de jugadores profesionales. Atrae a Marquinhos, Tempones, París, Claudadao, Puchu, Gorregocio, el Pato Cabanillas. O bueno, a ver si hay algunos amigos griegos también. Aristea, que fue el goleador de la Eurocopa de Portugal. Que venga el Pío, el de Raman también. O sea, hacer un espectáculo bonito, ¿no? Más que todo me gustaría que estén Paolo y Ferfán, ¿no? No fui muy hincha de Claudio Pizarro. ¿No? No, no, no. No sé. No, no me gusta su juego. No me gusta. ¿Nada personal? No, 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 no. Me parece una persona chistosa. O sea, hay cosas que son ciertas y hay cosas que no son ciertas. ¿Eso es indigioso? No, no fue cierta. Eso queda para mí solo, pero... Pero, pero, pero ahí no hay video. No, pero no, pero no hay video ahí. O sea, la gente dice que yo salí calando por las calles. Y eso es mentira, pues. Hubo una cosa similar. Penaban, ahí penaban en la conventura. En el hotel penaban, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos. Así que... Volviendo al tema de los... No, pero, pero, ¿qué? Ya pasaron como 15 días a algo. Sí, sí, no, pero no, no, no fue cierto. ¿No saliste de nuevo? No, eso es mentira, no es mentira. Estuve por el hotel. O sea, dentro del hotel, sí. Pero... Hacía mucho calor, ¿eh? Me dijeron, sí, no te como, ¿eh? ¿Cómo quiere que se recuerde?